Un frágil tesoro, ese es nuestro recomendado literario para empezar esta semana. Para eso estamos con Ricardo. Ricardo, bienvenido a Panorama, gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es ese frágil tesoro? El frágil tesoro son las mariposas colombianas. A partir de una investigación que se hizo, Colombia es uno de los países que tiene más especies de mariposas en el mundo y pocos libros. Bueno, es un libro que además está acompañado de fotografías, Ricardo, ¿es cierto? Hay ilustraciones preciosas en este libro, ahora las vamos a mirar, y fotografías también. Entonces la ventaja es que es un libro para ojear, es un libro para mirar, y sobre todo para interesarnos en el mundo de las mariposas y ver la importancia que hay en ellas en este momento. Está, por ejemplo, el mariposario de Calarcaquindío, porque si un turco o un español quiere venir a ver mariposas, le cruzan las mariposas, pues vendrían a Colombia a ver las mariposas. Entonces yo pienso que la parte más importante es rescatar, es rescatar y salvar el medio ambiente de las mariposas, el medio en que se están desolumiendo las mariposas. Bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Panorama. Ustedes ya saben que un frágil tesoro es nuestro recomendado literario, además un mensaje muy especial, a cuidar el entorno para que las mariposas también puedan vivir, y así podamos seguir recibiendo visitas de todas partes, para ver toda esa cantidad de mariposas que tenemos y esa gran variedad que hay en nuestro país. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.